Que suerte que dejase a ti Que vos sabes lo que yo sufrí Entiende que no eres nada Solo fuiste un parámetro Al abrigo tu dolor La suerte me llegó Te arrojó algo más lejos No me te quiva No me había nada de tu voz No te has pasado Mi camisa grande te quedó No me te quiva Es que te apago yo Pues ahora que entiendas Que ahora estoy mucho mejor Mucho mejor aquí En DF Y soy yo Eres para mí Un tributo que brindo al fin En el salón Y despedida En ese tren No me vuelvo a subir Cuando abrigo tu dolor La suerte me llegó Te arrojó algo más lejos No me te quiva No me hablo de tu amor No me has pasado Mi camisa grande te quedó No me te quiva Es que te apago yo Para que entiendas Que ahora estoy mucho mejor Eres para mí ¡Aanta, ay! ¡No se oye! Claro, la vida ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias a mi mamá y a mi papá por tenerme en un país como este. Gracias. Y si en algún momento me he ido, es siempre para volver. Siempre.